de la sociedad civil. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, mucho más contentos porque usted sintoniza canalpatreon.tv. Beatriz Gallardo les agradece muchísimo. Bueno, nos toca ahora tocar el escenario educativo en este país. Todos los acontecimientos el día de hoy, técnicamente explosivos, a punto de crear, no solamente en el Distrito Federal, conflictos, sino que marca algo, una indignación, una inconformidad en los maestros, tanto organizados en la Coordinadora Nacional como en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Creo que nuestros gobernantes y sobre todo los elaboradores del proyecto, entrecomillado desde mi punto de vista, proyecto educativo, a donde se traslada al Congreso y particularmente en la Cámara de Diputados, yo creo que no tienen idea de los resultados de esta serie de propuestas ya prácticamente aprobadas y en un riel que no para. ¿Cómo la ve César? Betty, yo quisiera que abordáramos el tema donde pongamos contextos y ejes para que nuestra audiencia tenga una mayor claridad de apreciación de la importancia, la trascendencia, virtudes y defectos de esta reforma, desde mi punto de vista, mal llamada educativa. Es una reforma eminentemente laboral que de mala manera se le está llamando educativa. Creo que de esa manera nuestra audiencia podría tener mayores elementos de juicio para valorar qué rumbo está tomando la educación en México. Yo quisiera subrayar algunos aspectos para contextualizar, no desde un punto de vista parcial como una posición mía de parte del magisterio, sino una mentalidad crítica que veamos qué está pasando en el país, a dónde debemos de ir, con toda la seriedad y responsabilidad. En ese entorno, Betty, yo quisiera decirte que el problema, como lo ha manejado la parte gubernamental, se ha enfocado a linchar mediáticamente a uno de los actores de la educación. Yo quisiera referirle a nuestra audiencia que realmente los autores de la educación son básicamente cuatro, cuatro si me lo permite la audiencia. La parte de la autoridad, que es la que marca políticas, marca decisiones, instrumenta planes y programas y marca el rumbo de la educación en el país. Yo no quisiera tasarlo con un porcentaje, pero creo que esa es la parte más responsable del estado actual de la educación y de la conducción futura de la educación. Número uno, el docente. Tenemos una responsabilidad. El hecho, bueno, yo no soy parte de la CENTE, ¿verdad? Pero el hecho de que un magisterio esté en las calles, primero obedece a un diálogo, a un monólogo y no a un diálogo, porque si la gente fuera escuchada, no existiría la toma de las calles por el magisterio. Estamos en un vicio democrático. Y se ve una obstinación, una terquedad. Así es. Entonces, el otro actor son los alumnos y el siguiente actor, la familia. Yo creo que esos son los cuatro actores principales en la educación. Yo no quiero tasarlo, como decía hace un momento, pero sí, la parte más importante es la parte rectora. En ese entorno, podemos apreciar, Betty, que desde hace algunos años, todas las administraciones anteriores han querido tener en su haber una reforma. ¿Qué hemos observado en el campo de la educación? Que esas reformas son inconsistentes, no están estructuradas, son planes de estudio totalmente desarticulados. Pero déjenme decirme, déjenme decirles, Betty, en esas últimas reformas de los tres últimos sexenios, el magisterio no ha participado. Normalmente, aquí y en todas partes, en la opinión de la academia, que existen en los planteles, en los sistemas estructurados, existen academias en un plantel, en un estado, en un país, para que las academias que están conformadas por docentes viertan sus opiniones respecto a las propuestas educativas gubernamentales y las enriquezcamos. Simplemente, en estos últimos años, las reformas educativas, cuando se toca la parte curricular de la educación en cualquiera de los niveles, son aportaciones que bajan de la autoridad hacia abajo, dice que con un consenso que no conocemos los profesores, y ahí están. Errores garrafales en su estructura, en su articulación y en su concluencia educativa. Ese es un escenario. Esa parte, esa parte trascendental del actor, de la parte rectora de la autoridad educativa, esa casi no se pone en la mesa de la discusión. Tenemos los docentes cursos realmente malos en estos últimos años de capacitación. Cursos donde llegan amigos de los instrumentadores de la capacitación docente, donde son cursos que no tienen ninguna trascendencia, ningún trasfondo enriquecedor. ¿Y no hay, digamos, en determinados periodos, por ejemplo en vacaciones, con lo que antes se mencionaba que eran los cursos de actualización? Siempre han existido, pero veamos la calidad y el contenido, que no es del todo enriquecedor a la práctica docente. Ahora, dejo ese escenario de los actores que intervienen en la educación nuestra. El otro escenario que casi pasa desapercibido a toda la sociedad en su conjunto, Betty, es que desde hace muchos años, en este país, ya no pensamos ni en el área social, ni en el área fiscal, ni en el área educativa, ni en el área de políticas públicas. Como que este país, desde hace algunos 20, unos 15, 20 años, todos son referencias a los estudios y parámetros que marcan los organismos internacionales. Entonces, ¿es bueno o es malo? Desde mi punto de vista, no ha dejado nada bueno. Desde el punto de vista en que la gente pensante de este país no estamos diseñando el rumbo del país, en este caso, el modelo educativo que queremos. Y yo voy de acuerdo que aprovechemos los diagnósticos y parámetros internacionales. Sí, puedo aprovechar los diagnósticos, los estudios y parámetros internacionales, yo México, pero para diseñar mi modelo. Esa es una gran diferencia. No lo creo yo que no se está haciendo. Hemos visto con tristeza, por ejemplo, en el área de bachilleratos tecnológicos, que cómo queremos fortalecer la competitividad y la formación sólida de nuestros educandos en un área de bachilleratos tecnológicos. ¿Recortando horas de matemáticas? O sea, más de cuatro horas, de seis horas semana que los planes de estudio tenían en el área de bachilleratos tecnológicos, se han bajado a cuatro. Los semestres, otro punto interesantísimo, los semestres se vienen haciendo ya trimestres. Y a los maestros nos pagan por lo mismo. O sea, nosotros estamos conforme a la ley para trabajar el máximo tiempo posible, porque para eso nos está pagando la parte gubernamental. Sin embargo, la autoridad inexplicablemente, habló de bachillerato de educación media superior, está recortando el tiempo, pero pregono que quiere una educación de calidad. Yo veo contradicciones en la política y en la orientación a elevar la calidad de la educación. Ese es por un lado. Hemos dejado de pensar, hemos dejado de tener nuestro propio modelo y aterrizando al punto de la reforma que nos ocupa. En cualquier campo del conocimiento, cualquier disciplina, Betty, si hago un diagnóstico equivocado, en consecuencia voy a tener una solución equivocada. Si yo en este momento ahorita solamente responsabilizo al docente de todos los males del modelo y del sistema educativo, pues estoy emitiendo una ley dura, sin escuchar las contrapartes. Y ahorita paso, no a que con esta postura, esta reflexión, yo quiera ladear el análisis y perder objetividad, a que tiene la razón el magisterio. El magisterio, debemos de trabajar y tenemos una gran responsabilidad. Trabajar como más, más. Pero no entiendo, nos quieren poner a trabajar, pero recortan los calendarios escolares. O sea, contradicción, grave. Ahora, mal diagnóstico, mala solución. Se le quiere encargar todos los puntos negativos del modelo y los resultados a la parte docente. Paso a otro escenario. Ahora vamos a otro de los actores, al alumnado. Yo te hablo, no de estudios o de estadísticas, que a veces son muy engañosas, ¿no? La parte gubernamental trabaja y está preocupada mucho por las estadísticas. Yo quiero reflejar a la sociedad que estoy cumpliendo con mi cobertura educativa, que estoy educando a la sociedad mexicana. ¿De qué manera? Pues que si en el nivel primario entraron 100, salieron 100. En el nivel secundario entraron 1000, salieron 1000. Pues las estadísticas nos engañan. Y si yo, parte gubernamental, pregono calidad, pero me preocupa el cuidado de las estadísticas, ahí me estoy engañando y estoy engañando la información de la sociedad mexicana en ese aspecto. Me centro en el educando. En el espacio educativo que es el aula, que es crucial para el desempeño del docente y el desempeño del educando, yo lo quiero poner muy simple, muy simple para que sea fluida la comprensión de contexto. Este es crucial. Número uno, tengo un educando donde su entorno económico, porque es parte de la sociedad, de su familia y él, su entorno económico de escasez económica, de crisis, y la enmarco en un parámetro nada más. 1982, con un salario mínimo, comprábamos 50 kilos de tortilla. 2010, compramos 5. Estamos viendo un deterioro económico terrible en la sociedad mexicana. Así como en el individuo, la escasez económica, la escasez de bienestar, y el estatus de pobreza de las clases bajas y medias bajas de este país, de las populares y medias bajas, medias de este país, así como en un individuo, Betty, la escasez, la limitación económica, crea angustia, desesperación, desánimo, vamos a dejarlo en el término del desánimo. En toda la sociedad, en su conjunto, cuando hay escasez de bienestar, hay desánimo. Esa es la parte económica del entorno que está rodeando al aula y a la educación. El aspecto de seguridad, el aspecto social. Estamos en un país lleno de riesgo social, de pocas políticas públicas fallidas en la seguridad, en la educación, en la atención a la pobreza. Entonces estoy sumando un aspecto económico, un aspecto social. Que esos dos factores me crean un entorno psicológico en los jóvenes. Los adultos podemos hacer nuestro equilibrio emocional más llevadero, pero nuestros jóvenes no, cuando ven la escasez económica en su casa. Entonces es un entorno donde lo estamos poniendo en cuatro paredes para que se haga la función educativa de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos muchachos, retomando el aspecto económico, desde hace 30 años en este país sabemos que la escasez del salario y el poco poder adquisitivo del salario desde hace 30 años para acá ha obligado que necesariamente para sacar las familias adelante en este país se tenga que trabajar papá y mamá. Y los hijos sueltos en la desatención de sus cuidados sociales, escolares, afectivos, personales. Por eso estamos produciendo una sociedad muy complicada. Ese entorno, ese entorno en el diagnóstico para un trazo de un modelo educativo no se toma en cuenta. Entonces, ahora yo te estoy hablando de lo que vemos y lo que se nos pide a los maestros. Se nos pide que diagnostiquemos problemas familiares en los muchachos, problemas de atención, problemas... Y aparte, que estemos detectando una problemática en su conducta para que también los ayudemos. Y aparte les tenemos que enseñar. Oye, yo no manejo la... El docente no depende de mí la problemática económica en la sociedad. Del docente no depende el problema de la sociedad social y de la seguridad y la inseguridad que vive el país. Esa es una parte gubernamental. Que tengo un resultado de jóvenes con poca estabilidad. Hacia el aprendizaje, en su personalidad, en su actitud. Pero me lo ponen en cuatro paredes para que yo arregle todo ese entorno que no está en mi alcance. Ni lo he creado, ni está en mi alcance la solución. Entonces... O sea, hay un desconocimiento en la esfera gubernamental enorme. No. Lo peor que sí lo saben, pero nos cargan la responsabilidad de la solución a la parte docente. Y todo eso no se publica. No se dice. Si nosotros debemos, aparte, con esa consecuencia, ser hasta consejeros de los muchachos. Uno está dispuesto en la parte humana, porque también aparte de la enseñanza, somos formadores. Sí, somos formadores, pero no somos terapistas, ni terapeutas, ni psicólogos de profesión. Entonces, ahí está un problema muy grave que no se ve y no se toca. Ahora, ¿qué tenemos en la práctica? Vamos a los estudios. Por ejemplo, se dice que en los países latinoamericanos, Betty, el docente gasta el 40% del tiempo habla en poner orden y disciplina. Y yo te lo hablo de viva voz. En el nivel medio superior, pierdes el 40% en el escucha, estate en paz, estate... O sea, todo eso merma toda la capacidad del tiempo dedicado a la educación de los jóvenes. Eso es una estadística muy fría que casi nadie toma en cuenta. Pero los que estamos en el pizarrón lo sabemos y es de todos los días. Con esto no estoy diciendo que esa... Yo no estoy poniendo... Con esto no quiero evadir la responsabilidad magisterial. Somos responsables. Tenemos que trabajar más. Pero si en lugar de seis semestres, seis meses, me pones tres, bueno, pues para... Yo no pongo los calendarios escolares. Otra. Poco falta. Por fortuna estamos en un sistema laico, pero poco falta para que nos digan que hasta hacemos consejeros espirituales de los muchachos. O sea, no podemos hacer tanto. Nuestro papel es dar nuestro mejor esfuerzo, capacitarnos con nuestro mejor esfuerzo y dar lo mejor en el aula. Pero todo ese entorno, en la familia, en el joven, no lo podemos nosotros cambiar. Eso es una cosa que casi no se toca y la sociedad en su conjunto, como hemos sido crucificados mediáticamente los profesores, Entonces, pensamos, ¿cuál es el escenario analítico de nuestra sociedad? Por el manejo mediático. Profesor igual a flojo, profesor igual a incompetente, profesor igual a marchas, caso perdido. Ahora, yo quisiera que con esos contextos valoráramos qué se está proponiendo actualmente. Ahora, ahorita con esta reforma, que no es educativa, sino es una reforma eminentemente laboral, piensan que quitándole concesiones laborales al profesor, piensan que con golpear, con un látigo de rigor y disciplina laboral, todo lo demás se va a componer. El entorno que estoy hablando, la actitud de los jóvenes. Ahora, vamos a tocar otro punto que las estadísticas no nos muestran, o que se muestran poco. Hablando de educación media superior, hablando del Distrito Federal, que es el caso que yo conozco, pero no creo que cambien mucho los estándares a nivel nacional. Número uno, más del 50% de los jóvenes están en la escuela que no eligieron. En ese mismo 50, en consecuencia, están cursando, hablando de bachillerato tecnológico, una especialidad que no es la de su predilección. Entonces, si sumamos políticas públicas erráticas en el modelo de educación, si sumamos el entorno económico a la que están sujetas las familias y los jóvenes, si sumamos que la escasez de espacios educativos no da que el joven esté en la escuela que él desea por vocación y en la especialidad que él desea por vocación. Entonces, tenemos un grave problema de escenario. Y eso no se pone en el análisis de la situación, a dónde queremos ir como país en la educación. Espero estar ayudando a nuestra audiencia a que vea todos los ángulos. Esto es lo que no se dice. Esto es lo que no se dice. Ahora, el hecho que parte gubernamental, parte que genera y administra las políticas públicas hoy día. Educación básica para todos en el año fulano, perfecto. Educación secundaria para todos, perfecto. Ahora, educación obligatoria en el nivel para todos. Bueno, sí, pero sin control de... O sea, yo hago en el discurso que quiero una educación de calidad. Pero como estoy haciendo... Una cosa es obligatoria que todos los ciudadanos mexicanos debamos... ¿Es obligatoria para el educando o obligatoria para el régimen? Como que la palabra obligatoria no se... Para el régimen. Bueno, espero que sea para el régimen. Porque sencillamente si es obligatoria para el régimen, tenemos los mexicanos derecho a que nuestros hijos tengan acceso. Pero ahorita retrocedo un poco más. Proclama... Se proclama la obligatoriedad de la educación media superior para todos los mexicanos cuando no tengo la infraestructura ni los recursos para crear los espacios educativos para que estén en ella. Bueno, en el discurso está bien, pero la realidad cada año en el Distrito Federal tenemos marchas de los rechazados a nivel superior y medio superior. Ahora, vayamos a la obligatoriedad de todos los niveles que estamos comentando. Esa obligatoriedad cuando mi discurso es de calidad se contradice cuando ya no existen reprobados en la primaria. Claro. Ya no existen reprobados en la secundaria. Y se quiere y se está haciendo lo mismo en el nivel superior. Yo pregunto, ¿eso es rendirle buenas cuentas a la sociedad con los dineros de los impuestos de todos los mexicanos cuando mis filtros educativos son donde todo mundo acredita y avanza en el nivel educativo sin tener los conocimientos? Yo no estoy diciendo aquí quién es el culpable. Nomás esa es una realidad de proceso. Eso es darle buenas cuentas a la sociedad. No tiene un resultado o sus resultados no son los apropiados. Hay que derivarlo a una salida lateral donde ese joven lo podamos capacitar para el trabajo y le demos una opción de ser un ente productivo. Pero no quiere decir que sin los conocimientos yo por política lo deba llevar con diplomas, diplomas, diplomas que no respaldan en la realidad nada. No sé si estos escenarios nuestra audiencia los esté considerando para formarse una opinión de a dónde vamos como país en la educación. Yo te decía que hay un desconocimiento profundo acerca de lo que debe ser la educación en nuestro país. Se han olvidado algunos referentes. Tú ya lo has mencionado estrictamente de los distintos escenarios. Pero esto directamente impacta. Impacta de abajo hacia arriba. Impacta en la propia formación del educando. Porque además aquí hay un elemento social muy importante que tú ya lo tocaste. Lo tocaste, no específicamente pero el cómo los organismos delictivos las mafias estas penetran principalmente en los jóvenes. En los jóvenes. Porque no hay una expectativa de una educación o una formación sólida para ir a encontrar un empleo en la economía formal. Porque tampoco tengo como sociedad o como parte gubernamental la garantía de las fuentes remunerativas para cuando yo esté capacitado para el mundo laboral. Entonces los jóvenes al tener una frustración social de que a pesar de haber acreditado una preparación medio superior y si es de técnico en el bachillerato tecnológico qué mejor. Pero la realidad es que no tengo el espacio laboral y soy víctima del atractivo de los beneficios que pueda ofrecer la delincuencia a los jóvenes hoy en día. Yo pregunto, ¿todos esos escenarios están puestos? No. Entonces, se mencionan de manera aislada pero no se ponen en los referentes para tomar decisiones a un modelo educativo que debe mejorar y revolucionar este país. Volvemos un poquito a la escena ya que no tenemos la capacidad los mexicanos de hacer nuestros propios modelos porque desde hace tiempo nos quitaron la capacidad de analizar y pensar en lo educativo, en lo social, en lo fiscal, etc. Quisiéramos poner de referente que la Corea del Sur, después de la guerra de Corea en la década de los 50's él dice, quiero dejar de ser el país que soy quiero dejar de ser el país atrasado en el atraso que me encuentro diseño un modelo educativo que a los 30, 40 años está dando un resultado extraordinario. gente con gran competitividad firmas con despunte transnacional donde los productos que están haciendo 10, 15 o 20 los que están haciendo los coreanos les dan una estabilidad y una fortaleza a su economía. Yo pregunto ¿nuestro trazo de modelo educativo tiene sus alcances? somos muy cortoplacistas somos de un régimen para otro no tenemos una visión de compromiso de toda la sociedad donde participemos los docentes de manera de aportación no queremos que no se confunda que queremos ser obvio muy fácil Betty si tú fuera de la estructura viciada del CENTE que es un cadáver ya ahorita fuera de la estructura viciada del CENTE si a los profesores sanamente nos incorporas a ser partícipes de un diseño de un programa de un plan de estudio bueno nos estamos comprometiendo porque estamos siendo corresponsables con pero sin embargo hemos estado totalmente marginados ahora yo gobierno aunque me cueste un poco trabajo un poco más de trabajo pues pude haber invertido este año en consensos ¿cómo involucro a las partes que hemos mencionado como fundamentales en el proceso de la educación? si yo gobierno porque ellos son los que tienen los recursos Betty y los profesores al tener una parte sindical tan desgastada tan desacreditada bueno pero eso no quiere decir que eso seamos la imagen que refleja un sindicato deteriorado desgastado que esa sea la calidad de todos los que estamos en la educación yo hablo no con la parte corporativa sindical sino la propuesta de gobierno nos lleva a decir quiero que trabajes más pues para que recortas de 6 a 3 meses los semestres yo no mando manda la autoridad y si me involucras en la propuesta a un objetivo de que yo trabaje más me refiero más a que cumpla con calendarios más adecuados para cumplir programas de estudio de manera más óptima con un mayor tiempo de trabajo en las aulas y me llevas en el proyecto y me sumas en el proyecto bueno todos vamos parte gubernamental parte de los docentes y nos estamos comprometiendo a darle todos un esfuerzo a la educación y a la sociedad pero bueno aquí las cosas se imponen a fuerza de abajo hacia arriba porque urge que se tengan resultados rápidos bueno pero yo nunca he sabido que la comida express de microondas sea mejor que la de proceso bien cocinada pues claro mira tú has puesto el meollo del asunto el meollo del asunto lamentablemente tenemos que ir viendo poco a poco también en la parte gubernamental cuáles son los orígenes de esta situación ignorancia encontrar otro tipo de soluciones ajenas a lo que es el país los mexicanos la idiosincrasia es decir en dónde está el asunto el asunto pues ya de alguna manera no de alguna manera sino que ya lo ubicaste en el sentido de transmitir los lineamientos de los organismos internacionales de la OCDE Banco Mundial directamente en la educación sin tocar ningún filtro yo no digo que no escuchemos hay algo bueno en esos organismos en sus puntos de vista de diagnósticos de información todo está bien a lo mejor de información porque ellos tienen la capacidad de conocer tienen los recursos de hacer estudios en países homogéneos de comunidades muy pobres de la educación aspectos educativos en los medios urbanos en los países en las ciudades industrializas tienen una segmentación y una capacidad de recursos y mucho dinero y mucho dinero para hacer los estudios bueno pues yo puedo accesar a la información hablo yo México y de ahí hacer mi diagnóstico y trazar mi ruta de modelo y sumar a los que deben de participar y ponernos a trabajar con esto yo no pretendo justificar las cosas negativas que podamos tener en el magisterio pero créeme que yo veo en mis compañeros en los centros educativos gente habemos de todo habemos los malos y habemos los buenos pero yo creo que predominan los buenos en querer hacer de su estancia en el aula algo que beneficie a los jóvenes de México existimos muchos de esos y no es lo mismo un aula en la ciudad de México en las ciudades más importantes de México en los distintos estados o en el campo ¿verdad? así es son escenarios más complejos las sociedades rurales hoy se menciona en el sexenio pasado se retomó un poco lo del olvidado desayuno escolar para mejorar la situación anímica y emocional de nuestros niños en su estancia en el aula pero déjame decirte a nivel secundario y medio superior la escasez económica la que hice referencia en un principio hay jóvenes que andan sin desayunar ¿y de qué depende? ¿de la responsabilidad del docente o del modelo económico? pues del modelo económico decía el rector en días pasados en palabras muy simples y sin tanta complejidad técnica decía bueno un modelo económico que no está dando los resultados de bienestar es un modelo que no sirve o sea en palabras sencillas sin mucho tecnicismo ¿qué vemos en este escenario? ¿vemos? pero también me sorprendió muchísimo el que él estuviera contento recibió con alegría lo de la reforma sendaria ¿no? ahí es a donde bueno todos todos los hombres tenemos errores tenemos claroscuros vamos a dejarlo en claroscuros no estamos exentos a veces de equivocarnos pero por ejemplo yo no escucho sabemos que la universidad autónoma la UNAM no está sujeta a esta ley por su autonomía y posiblemente todas las entidades autónomas que existan en los estados como universidades o institutos autónomos gubernamentales que son pocos pero en las universidades hay algunas yo pregunto ¿cuál es la gente más preparada en la educación en este país? yo quiero sin temor a equivocarme afirmar que son nuestras grandes institutos y universidades como el Instituto Politécnico Nacional la Universidad Nacional la UAM las universidades serias importantes que están haciendo un trabajo serio en el interior de la república esas son nuestras mentes brillantes y yo creo que existe gente estamos seguros que existe gente muy valiosa para hacer un trazo educativo del modelo de este país y yo digo ¿dónde están esas voces? creo que hasta la directora del Politécnico estuvo en contra no, ella no, no ella sí pidió un trato diferenciado a la institución en relación a la ley sí lo pidió pero los egresados del Politécnico hemos propugnado por mucho tiempo que es necesario para la institución es necesario para el país que el Politécnico tenga una autonomía porque podemos rendir más podemos darle al país más a la institución los primeros en oponerse han sido los directores en turno a la autonomía ¿a quién le corresponde? pues a nuestros directores y a la comunidad que nos dejen sensibilizar a la parte gubernamental y legislativa de este país de que el Politécnico puede rendirle mejores cuentas al país y a la sociedad siendo una entidad autónoma extraordinario pero ¿qué dice la actual directora? pues no reaccionan normalmente el director en turno ha sido siempre reacio a impulsar la autonomía responde a determinados intereses pues yo yo creo que no como que todo el mundo quiere tener cajas chicas instituciones que puedas mover desde fuera sin ser el titular y yo creo que el Politécnico ha sido muy muy intervenido política administrativamente por entidades que no son el Politécnico yo creo que por eso existen esas resistencias pero si nos pero esos son intereses de grupo intereses de grupo político o de administración en turno pero fríamente yo le pido a la sociedad que reflexione las autonomías no son para un libertinaje las autonomías son para que tengas quites fuerzas si nos vamos al origen político de la autonomía en México recordaremos que la autonomía universitaria de los 20 se genera para quitar y aislarla de las fuerzas políticas del país bueno hoy no deja de darles tentación a las fuerzas políticas a los actores políticos del país intervenir o tener tentáculos incrustados en las instituciones sean autónomas o no no somos tan ingenuos para pensar que eso se bloquea al 100 pero si su trabajo educativo no tiene influencias externas de dudosa procedencia para que la gente pueda dar la comunidad de esas instituciones autónomas pueda dar aportaciones a la educación de este país con un sello no encerrado en un toque autóctono impermeable a las corrientes mundiales eso ya está superado el mundo es muy rápido muy dinámico todas las instituciones tú platicas con cualquier investigador o profesor calificado en las instituciones todos tienen una venta abierta porque estamos conscientes del mundo como está caminando me gustaría tu opinión con respecto a la posibilidad de que efectivamente se cumpliera el artículo tercero constitucional en cuanto a una educación laica gratuita científica es decir hacia donde voy voy en el sentido de que ha habido ha habido un incremento enorme en torno a la creación de instituciones privadas de educación yo creo que ahí si lo ponemos en un aspecto macro Betty podemos entenderlo creo que en los contactos que tengo con especialistas en estos en estos campos creo que está muy difundido pero bueno no mediáticamente obviamente está muy difundido en la sociedad la sociedad tiene mucha información en este aspecto aunque mediáticamente no obviamente la situación es muy simple y clerical y clerical obviamente la situación es muy simple las corrientes que eduquen a las juventudes de un país conforman su manera de pensar si la parte clerical quiere estar conformando un segmento importante de este país es porque está conformando mentes ad hoc a su pretensión y a su modelo transnacional estamos de acuerdo ahora por otro lado visto desde el punto de vista político ideológico visto desde el punto de vista económico entre más fracase la educación pública más crece más demanda tendrán las instituciones privadas donde está un nicho de negocio muy interesante el mercado quiere absorber todo lo bueno que pueda tener la educación pública y yo siempre he dicho ahí existen de todos los errores en las reformas educativas malos planes mala capacitación carreras con estructuras programáticas y curriculares incongruentes nadie es responsable y sin embargo los profesores sí somos responsables de todos los males de la educación yo creo quiero transmitirle y perdón por lo reiterativo a nuestra audiencia y a ti Betty de que los profesores el grueso de los profesores que no estamos en una en un segmento sindical de bastión y demás es gente que queremos trabajar y que nos gusta hacer nuestro trabajo estamos disponibles oye nos pagan sí estamos estamos conscientes de una responsabilidad y una exigencia sí yo quisiera dejar en la mesa la siguiente reflexión Rosy tú Betty perdón normalmente los procesos las tendencias y procesos económicos sociales y obviamente el educativo no es la excepción son tendencias de ver resultados cuando muy rápido en el mediano plazo yo quiero ver si en este país con esta ley de fuerza solamente laboral y no educativa vamos a tener a lo mejor ahí me veo muy exigente pero pues como aquí estamos en el país de políticas públicas sexenales y no de ni de mediano ni de largo plazo si en este país al término del sexenio con esta ley realmente estamos transformando la educación de México pues claro que no claro que no el problema va mucho es de una gran profundidad y a mí lo que me preocupa por todos los acontecimientos del día de ayer es que están encajonando a los docentes organizados en la coordinadora y que esto va a tener lógicamente pues algunos efectos no solamente de fuerza sino de represión selectiva es decir creo que no está descartado en estos momentos que ante la reacción de los maestros ante la inconformidad la desatención por parte de las autoridades en este particular porque los están mandando hasta el quinto nivel ¿verdad? que lo reciba por ahí un director general de gobernación bueno ni siquiera el secretario de educación ha estado ahí hombre por favor entonces no se entiende hacia dónde va esto yo creo que los maestros que se han decidido a a a tener una decisiva participación y de masas no solamente en el zócalo sino en sus estados es porque se la están jugando se la están jugando y no solamente en su empleo sino inclusive en su integridad física hay riesgos claro enormes riesgos yo esperaba que conforme estaba en el pre en las fechas previas al informe del presidente primero de septiembre o dos de septiembre que fue yo esperaba que el presidente en su informe aprovechara para abrir un espacio de discusión a un proyecto ejecutado por la autoridad con la experiencia y la aportación de los docentes en todos los niveles que tendiera puentes que tendiera puentes sin embargo no se si no la tiene o no la quiere mostrar pero da la percepción o lo que deja entrever su postura es que no la tienen entonces donde dijera vamos a trabajar por el país vamos a construir un modelo educativo pero se sigue centrando en el endurecimiento de la postura laboral y que eso va a resolver el problema de la educación en México creo que el diagnóstico es malo si y esto es un problema que va a ser un ingrediente muy importante en la problemática en los estados de la república estados como Oaxaca Chiapas Michoacán por no decir otros porque bueno está allá Jalisco Colima Chihuahua etcétera etcétera a donde las corrientes de tanto del CENTE como de la CENTE pues tienen están organizados los maestros pero en verdad a mí me preocupa esta situación porque esto es un antecedente lamentable de la autoridad es un antecedente de endurecimiento que no le hace favor político a las aspiraciones democráticas de este país y que realmente como ellos lo han manifestado quiero que todo pase en 120 días si tú percibes o yo tengo esta percepción Betty en este proceso de reformas del ejecutivo hacia el legislativo con el gracioso puenteo del pacto por México gracioso puenteo del pacto por México yo percibo un gabinete paralizado porque como que todo el gabinete para actuar o trabajar está esperando la aprobación de las reformas cuando la necesidad y urgencia del país en todos los ámbitos salud financiero educativo económico social es urgente que no paremos yo percibo salvo la mejor opinión de la audiencia tuya desde luego de ti siento un gabinete paralizado en este momento como que quiere esperar paralizado yo creo que de aquel diciembre para ver qué pasa en el congreso con todas las reformas para ponerme a trabajar eso es grave yo lo siento en el sentido de que el pacto por México ha venido a trastocar inclusive un sistema político mexicano a donde se busca ni más ni menos la justificación de algunas propuestas de algunas reformas estructurales que en otro tiempo han sido rechazadas que en otro tiempo dada las circunstancias económicas sociales políticas del país se han detenido es decir yo creo que más que nada su función es justificativa porque se pretende dar la impresión de que hay consenso entre las fuerzas políticas nacionales cuando de hecho se ha excluido a otras fuerzas no podemos decir que hay discusión en torno a algunas cuestiones fundamentales algunas decisiones como las que han estado tomando de la cuestión de las reformas hacendarias por ejemplo yo quiero decirte el día de ayer hubo prácticamente una gran inconformidad y resistencia de una cantidad enorme de padres de familia de escuelas privadas porque les van a incrementar el IVA a la colegiatura vamos a un caso hipotético o real si un padre de familia tiene en escuelas privadas dos o tres de sus hijos al pegarle el IVA una de dos saca uno o saca todos dependiendo del nivel del ingreso y la solidez económica de las familias en las clases de medias también hay estratos ¿qué va a pasar cuando tú tienes dos hijos y no te alcanza con el IVA para mantener a dos tienes que sacar uno sacas a dos no haces acepción de tus hijos y más o menos hace el cálculo que el IVA sería aproximadamente en una escuela media de 485 pesos mensuales así es es decir por dos ya son mil por tres mil quinientos es decir esto sube y claro ven un sector político muy importante este problema que puede afectar directamente sus grandes intereses así es porque hay que eso avientaría un nicho económico de la educación privada en México pues con esto queremos invitar al auditorio Betty a que pues sea reflexivo de un escenario más amplio que no compremos por default la el hinchamiento mediático de los docentes hay gente positiva en el medio educativo pero generalmente se nos retrata a todos por igual hay gente que nos gusta ir a trabajar que queremos hacer algo aportar algo además por lo que estamos percibiendo un salario y pues falta el proyecto pues si no de fuerza sino proyecto educativo pues si y sobre todo que estamos a unos cuantos días de del 15 de septiembre se dice que iban a limpiar el zócalo el zócalo ya estaba el operativo hay que tener cuidado cuidado porque seguramente como lo hicieron en el instituto politécnico nacional en alguna fecha importante en este país también cercana eh metieron tanquetas no ahí me tocó ver las tanquetas en el casco de santo tomás verdad errores históricos que después no se pueden borrar claro y me tocó ver verdad el cómo corrían los muchachos heridos verdad y cómo la policía en camiones de la Miscalco y Anexas Santa María Miscalco y Anexas estaba lleno de policías persiguiendo a los muchachos no así es eh este es un arranque de sexenio complicado es un arranque donde se pretenden hacer reformas de fondo con pocos consensos consensos en cúpula con pocos consensos de proyecto país entonces sí debe tener cuidado con mucho cuidado la presente administración en todos los frentes de políticas públicas y legislaciones venideras para que realmente sea una conducción de México hacia una un mejor nivel de bienestar pero este las cosas imperativas las cosas autoritarias autoritarias nunca la historia demuestra que no tiene buen término y eso en estos momentos es muy peligroso muy peligroso porque yo siento que el ingrediente de de inseguridad que prevalece en el país en todos los estados lo podemos generalizar es algo que en la práctica ha venido a rebasar al propio estado así es es un estado que que se insiste que tenemos todas las diadas naturales para el trabajo productivo y la inversión pública la inversión pública privada y extranjera en México pero no olvidemos que está pasando algo en el mundo las inversiones mundiales están redireccionando están en constante movimiento hoy decimos que tenemos una alta inversión extranjera directa en México pero no olvidemos que el bono geográfico es el que nos beneficia el que estemos cerca de un mercado tan importante y una economía tan importante como los Estados Unidos eso nos hace un atractivo no porque estemos en niveles de competitividad y productividad avalados por nuestro modelo educativo realmente estamos tenemos dos atractivos fundamentales para que estén fluyendo las inversiones extranjeras directas en México una es el bono geográfico con nuestra cercanía y frontera con la economía importante que son los Estados Unidos y el otro el bajo costo de los salarios es decir yo lo traduciría el bajo costo de los salarios prácticamente en que en la realidad vemos un trabajo esclavizante es muy es una gran diferencia ser atraer inversiones por tu competitividad y productividad a solo atraer inversiones porque eres una mano de obra país barata yo no quisiera el que tú te fueras a la terminación de este programa desde luego estamos totalmente abiertas inclusive yo quisiera que tú regresaras pronto muy pronto porque requiero de tu explicación en torno a lo que se nos viene la reforma energética es decir yo creo que concediendo un poco en el que México necesita inversionistas si es importante se les entregara todo yo creo que en este mundo global el cambio de las condiciones de las industrias para estatales en México y en el mundo los cambios pueden ser deseables o son deseables el kit o el quit está en el como en el como que tanto controlo que tanto pongo las reglas que tanto desde luego con una estrategia de equilibrios empresariales gubernamentales porque una parte es gubernamental y la otra es un equilibrio empresarial pero donde salvaguardes la renta petrolera y puedas decir que estamos dando una una oportunidad de explotación pero donde el país tiene beneficios claros hasta ahorita yo creo que la la política energética y la política fiscal de este país es para que se estuvieran haciendo pronósticos con cifras muy claras de los aspectos fiscales con la política energética con la reforma energética y de los ingresos petroleros que se proyectan con un compromiso de los responsables de hacer lo que la quiere o que la están instrumentando y ejecutando en su momento la nueva legislación energética donde pongan escenarios y proyecciones financieras tanto fiscales como de renta petrolera para que el país sepa a dónde vamos con qué horizonte económico nos vamos a enfrentar o nada más a lo que salga no sé o sea nada más por la imposición por el acuerdo extranjero ahorita se ha filtrado que los contratos petroleros próximos en ese escenario pueden quedar en reserva de secrecía no entiendo siendo una cosa tan trascendente para el país cómo va a ser posible que los contratos petroleros queden en reserva de secrecía eso se está filtrando la autoridad hacendaria la autoridad gubernamental pues tiene una grave responsabilidad en ir aclarando si es un contrato de interés público por qué permanecer en secrecía bueno pues ahí tienen la palabra nuestras autoridades pues sí pero qué dice el mexicano qué dice el trabajador común y corriente qué dice el ama de casa cuando mes con mes nos recetan el incremento del gas doméstico mes con mes nos recetan el aumento del precio del litro de la gasolina así es del diésel verdad es decir hacia dónde cómo yo 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 no estoy dispuesta a pagar más por la gasolina porque no gano lo que en Estados Unidos pagan es decir es muy diferente el ingreso de los trabajadores en México a los Estados Unidos pago lo mismo por un bien con un ingreso tres o cinco veces menos y más cuando el petróleo verdad se lo llevan a otro lugar lo procesan como gasolina y no lo regresan descuidamos quién es responsable de este país descuidamos la infraestructura petrolera y la tenemos en un punto crítico a propósito pues que nos contesten las autoridades pues sí porque que nos den ellos tienen la información por lo menos la resta y la suma es algo elemental verdad y si yo veo que en estos momentos está creciendo el barril de petróleo verdad a nivel internacional a más de 100 dólares hasta arriba a más de 100 dólares un barril de petróleo y que este barril de petróleo a nosotros nos cuesta de 4 a 6 dólares es el costo de producción cuánto hacemos una resta verdad y cuánto es la ganancia sin mucho detalle de los detalles de los costos verdad esas cifras nunca las ha transparentado la parte gubernamental verdad cuáles son los costos reales cuáles son los costos reales a mí me causan a veces un poco de extrañeza los eslogan por ejemplo el eslogan de Comisión Federal de Electricidad una empresa de clase mundial que barbaridad que bueno que seamos una empresa pero cuando el presidente anuncia que a raíz de la reforma energética el recibo de la luz va a bajar entonces si somos de clase mundial no somos la competitividad la productividad del sector eléctrico en el país pues es poco conocida es poco difundida y ahí hay poca transparencia muy poca porque además bueno dicen que se dice que efectivamente es de clase mundial pero que al menos en este país el artículo 27 y 28 constitucional son artículos yo creo que los más importantes de nuestra constitución en esto se dice que la energía es nuestra es patrimonio de los mexicanos y en este sentido estamos viendo que el patrimonio de los mexicanos pues no es ni tan patrimonio de los mexicanos desde el momento que alguien puede determinar que hacer o que sencillamente se acaban los monopolios ese es otro de los elementos que te saca de onda en el sentido de que el mismo presidente de la república establezca que en este país se van a acabar los monopolios los monopolios del gobierno pues que pasó no se vayan tan amplios por si bueno pues yo quiero agradecer mucho al licenciado César Puente que nos haya dado esta oportunidad de aprender más de tener mucho más claro el escenario educativo en este país y de haber promovido una reflexión para usted y para mí en torno a todo lo que está pasando creo que tocamos tierra si pues este va a marcar hagamos las cosas mal o bien en este proceso educativo si nos equivocamos le vamos a causar un daño al país si nos equivocamos país y de pilón a los docentes y de pilón a los docentes y de pilón a las familias mexicanas en consecuencia en consecuencia gracias César gracias a usted pásenla bien nos vemos el día de mañana en punto de las once aquí en el programa espacios de tiempo de mujeres insurgentes Beatriz Gallardo les agradece muchísimo que nos haya sintonizado pasenla bien hasta la próxima como ay no sé creo que ya es un edificio ¿sí? Canal Patio Voz Imagen Imagen de la sociedad civil La sociedad civil La sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.